Hola amigos que tal Les habla Arturo y están en Arturo Podcast ¿Se suscribieron al canal? Pues que bueno la verdad Ahora vamos y activen la campana Pongan en todas para recibir todas las notificaciones de nuestros directos, videos nuevos y publicaciones Síganos también en nuestras redes sociales Estamos en Discord, estamos en Telegram, estamos en Twitch y estamos en Twitter Para más directos, para más estar en contacto con nosotros síganos en otras redes sociales Y también compartan nuestras redes y compartan nuestras publicaciones Para que más gente conozca más sobre proyectos En este podcast de proyectos aprenderán sobre proyectos, noticias y análisis sobre esos Que están cerca de ustedes y de su comunidad Así que les va a servir de mucho Bienvenidos a esta gran comunidad de podcast y de proyectos Saludos amigos ¡Suscríbete! 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 Gracias.